Desde este martes hasta el próximo viernes, Autoservicio La Quinta está de madrugón. Encontramos toda la tienda con descuentos, descuentos del 20, 30, 40 y hasta 50% de descuento van a encontrar en estos cuatro días. Tenemos descuentos como Ariel, Ariel de 4 kilos que está con el 40% de descuento de 33 mil pesos, está 19 mil 900. El madrugón de Autoservicio La Quinta tiene descuentos desde el 10 hasta el 50%. El madrugón va a estar el viernes 26, 27, 28 y 29. Invitamos a todos a que vengan a ser partícipes de estas promociones tan especiales que otorga La Quinta para todos nuestros consumidores. Y es que además de los precios de oferta del madrugón, los clientes de Autoservicio La Quinta participarán de sus distintos sorteos. Estamos continuando con la rifa de 30 bonos de un millón de pesos y la rifa del sorteo del carro que se hará en diciembre. Invitamos a todos los consumidores para que vengan y aprovechen todos estos descuentos. Recuerde que este madrugón que inició hoy en Autoservicio La Quinta va hasta el próximo viernes con los precios al alcance de todos. Gracias por ver el video.